Finalmente se han liberado como cada mes los bocetos para el nuevo capítulo del manga de Dragon Ball Super, un capítulo que continuará con la batalla entre Goku, Vegeta y el guerrero más fuerte del universo. Y es que si recordamos lo que nos dejó el número pasado, durante la batalla entre los Saiyajin y Gas pudimos ver que ni siquiera el Ultra Instinto y el Ultra Ego juntos pudieron hacerle frente al hermano Hita. Prácticamente no pudieron hacerle ni cosquillas solamente al principio, aunque también podemos pensar que fue porque ni Goku ni Vegeta estaban en su 100%, porque es eso, Gas está más roto de lo que pensábamos en un principio, incluso que no sea de extrañarse que le vayan a sacar un nuevo Power Up en el futuro. Pero a fin de cuentas no pudieron hacerle prácticamente nada, sin embargo al final de ese capítulo pudimos ver como Vegeta lograría plantarse frente a Gas después de todo y así continuar con la batalla, pero esta vez aparentemente en un uno contra uno, el cual al parecer continuaremos viendo en este capítulo. Pero bueno, ahora comenzando y pasando a lo importante que son estos primeros 7 bocetos de este nuevo capítulo, el cual llevará por título algo bastante extraño, pues aún no sé si es algo como las respuestas superadas o sus respuestas superadas. Un título que tal vez esté refiriendo a Goku y Vegeta, tras lo visto en el número pasado al entender por completo el significado del orgullo Saiyajin, o tal vez más relacionado con este capítulo, en el cual encontrarán la respuesta para poder vencer a Gas, aunque es un título algo ambiguo para pensarlo bien, no es tan directo como los anteriores o un posible Vegeta vs Gas, aunque podríamos pensar y decir que podría ser este título fácilmente. Y es que por lo que vemos, todo parece dar a la idea de que veríamos a Vegeta tomar el protagonismo para esta batalla en contra de Gas, específicamente después del final del número pasado donde se planta frente al Gita, pues parecería incluso que él es el indicado para enfrentar a Gas en este momento, y todo gracias a su doctrina, con la cual como ya sabemos al recibir más daño físico, Vegeta se vuelve cada vez más fuerte, algo que incluso Vegeta se lo menciona a Gas, sin embargo pese a esto Gas parece tener una solución bastante sencilla para este problema, y esa sería eliminar a Vegeta de un solo golpe, impidiéndole así volverse cada vez más fuerte. Y ahí es donde comenzaría algo de lo que ya estamos acostumbrados en esta saga, o bueno por lo menos para Vegeta, y es que Gas comenzaría darle una brutal paliza al príncipe Saiyajin prácticamente impidiéndole defenderse, todo para acabar con él lo más rápido posible. Sin embargo, esto no le funcionaría del todo bien a Gas, pues en el momento en el que Vegeta parecería derrotado por completo, lograría conectar un poderoso puñetazo en el estómago de Gas, agradeciéndole de paso por todo el combustible que le había otorgado. Esto solamente pondría furioso a Gas, el cual continuaría con la paliza hacia el Saiyajin, incluso utilizando su técnica para teletransportar a personas a donde él desee, tal cual hizo con Elec para salvarlo de granola, pero esta vez utilizándola para mover a Vegeta hacia donde él quiera, y así atacarlo en el momento en el que el Saiyajin no pudiera defenderse, prácticamente utilizando al pobre de Vegeta como si fuera una muñeca de trapo, dejando incluso sorprendido a Goku, el cual solamente se podría quedar mirando. Aunque podemos pensar que este sería el momento en el que Goku entraría una vez más en la batalla, y así terminando con estos primeros bocetos del manga 85 que veremos dentro de una semana. Y aunque podríamos pensar que esto sería solamente todo lo que nos mostrarían, que en parte sí es así, pero aún así nos dejarían algo que nos daría una idea de lo que haría Vegeta en este capítulo para poder enfrentar a Gas, pues parecería que el príncipe pese a todo tendría un as bajo la manga, y nunca mejor dicho. Y es que si nos dirigimos al sitio oficial de Dragon Ball específicamente en la publicación de estos bocetos, se nos menciona lo siguiente. Vegeta parece estar enfrentando imprudentemente a Gas sin tener en cuenta su propia vida, pero ¿hay algo más aquí que solamente Goku puede sentir? Esto es algo que nos deja pensando, sobre qué es lo que pudo sentir Goku en la batalla de Vegeta, y más importante si es que esto servirá en contra de Gas, pensando si será suficiente para vencerlo, o será solamente una manera de ganar tiempo, sabiendo que será necesaria la ayuda de Granola una vez este se recupere gracias a Monahito. Yo puedo pensar que Granola tendrá participación para vencer a Gas, claro siempre y cuando Gas no obtenga un nuevo power up de un momento a otro. Aunque si lo pensamos y como cada mes se menciona, incluso siendo algo que ya me está cansando un poco. Y es sobre qué es lo que tendría planeado Lek en caso de que Gas termine perdiendo. Recordemos que Lek está demasiado confiado con el poder de Gas, así que espero que ese plan que llevan maquilando desde hace 10 capítulos sea lo suficientemente bueno, y que finalmente acabe con esta batalla que sinceramente siento que se está alargando un poco de más. Aunque eso sí, puedo pensar que este capítulo nos está acercando cada vez más, ahora sí espero, a la culminación de esta saga que esperamos ver dentro de los próximos meses. De momento solamente podemos esperar para este nuevo capítulo del manga, que veremos dentro de una semana el próximo 20 de junio, y que incluso puedo pensar, aunque podrían burlarse de mí, que todavía veo una posible aparición de Broly en esta saga, sinceramente no lo veo tan descabellado. Digo, muchos piensan en 7-3, ¿por qué no pensar en Broly? Aunque como digo, eso ya es esperar mucho. Tal vez podemos pensar en una posible aparición de Freezer, aunque ya veremos. Antes de acabar, por supuesto, recordarte que como cada mes leeremos y reaccionaremos en vivo al estreno de este nuevo capítulo aquí en el canal. Pero bueno, hasta aquí este video sobre los bocetos de este nuevo número. Dime qué te parecieron y qué es lo que piensas pasará en este próximo capítulo. Déjame tu comentario que yo con gusto te leo. Si te gustó el video, me ayudarías mucho dejando tu like y compartiéndolo para que más personas lo vean. Y si es que no lo estás, suscríbete y activa la campanita para no perderte de ningún próximo video sobre el mundo de Dragon Ball. Pero bueno, sin nada más que decir, un gran saludo para todos ustedes y nosotros nos escuchamos en otra ocasión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!